Bienvenidos amigos de YouTube, aquí les cae el Orzevax y estamos en un Un turnet, bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal y como ven en el titulo, esta es la tercera parte del secreto del mapa de Elber, si no viste la parte 1 y la parte 2, te las estaré dejando por aquí arriba en esta esquina, aparecerá primero la parte 1, luego se esconde y aparecerá la parte 2 en una tarjetita para que puedas entrar y ver esta historia, porque si no viste esos videos, no podrás entender absolutamente nada de lo que va a ocurrir en el día de hoy. Bien, dicho esto, si viste los videos 1 y 2 del secreto, te pondré en contexto por si no te acuerdas que fue lo que pasó, en el video número 1 descubrimos la manera de llegar a esta isla del cielo, y también descubrimos que hay unos tipos encapuchados en la ciudad de Dorms que te atacan sin ningún sentido. Y en el video número 2 hicimos las misiones de este NPC de acá, de Zombie, de este otro de por acá, de este no lo vamos a hablar o no lo vamos a contar, mejor dicho, porque simplemente tiene misiones randoms. Luego apareció una entidad de color verde por acá, la cual tiró la antena del mapa de Elber, creó esa isla flotante, desapareció, y al meterme por este portal que me pide 2 Runic Fossil, terminamos atravesando un portal muy loco todo, que terminamos en el mapa de Washington, ¿ok? Y rescatamos a este tipo llamado Pig Jota, quien tiene el eco fuel y el fast food del mapa de Washington. Es una locura porque enrieda muchísimas cosas, y la verdad espero que hoy se puedan ir sacando los cabos sueltos que van quedando. De hecho uno de ellos lo voy a mostrar a continuación, así que nada, transición, y empezamos a desatar los nudos de esta historia. Ok gente, me encuentro aquí en Dorms, donde están estos tipos con los ojos rojos y los machetes, y no sé si recuerdan que en el video número 1 descubrimos que uno de estos lavarropas, por así decirlo, tiene una escalera hacia abajo, así que si bajamos por aquí, encontraremos que esto es más que una simple lavadora. Podemos encontrar que hay un pasadizo secreto, el cual también tiene zombies, y un lugar bastante misterioso al final, con un logo bastante extraño, que por cierto, este logo lo tiene el zombie del cielo en la espalda, ahora se los voy a mostrar. Pero mucha gente se quedó con que aquí no se podía pasar por esta puerta, no sé si recuerdan, pero esta puerta estaba bloqueada, decirles que ahora esa puerta está habilitada, se puede entrar. Así que bueno, vamos a desatar el primer cabo suelto por ustedes, más que nada, los del video, para que vean qué es lo que hay detrás de esta puerta. Prendemos el Night Vision, pasamos, y hay una cantidad de armas, equipamiento, bueno, munición de todo, está lleno de cosas. Pero tenemos un teleport, el cual, si le damos para abrirlo, en 2, 1, podemos ir a la isla del cielo. Así que bueno, un cabo suelto que acaba de quedar perfectamente atado, desde ahí del lavarropas, se puede venir a la isla del cielo. Bueno, ok gente, dicho esto, vamos ahora sí a hablar con Big J, porque en la última vez, este tipo nos decía que estaba haciendo algo como lo del crunch interior, que en otras palabras, lo que el tipo quería decir, era que la iglesia estaba cerrada, la que está en town. Así que bueno, esperemos que eso esté abierto ahora. Vamos a darle aquí a hablar, y dice, bueno, felicidades superviviente, creo que dice. Ok, nos dice que tenemos que craftear esta espada, dice, usa los materiales apropiados para craftear la Sword of Light. Bueno, esto va a estar tremendísimo gente, esto va a estar tremendísimo, ok. Buena suerte, me dice Big J, tenemos la primera misión llamada Punisher 1, estudia el blueprint y craftea la Sword of Light, o sea, la espada de luz. Así que bueno, vamos a ver cómo se puede craftear esto, a ver qué nos dice la misión. Pero voy a estar investigando qué son los materiales que hacen falta para este crafteo. Ok gente, me encuentro en Junctio 67, en esta parte de acá, que está con una mini base militar. Vamos a entrar, porque es una zona muerta, y recordemos que dice algo así, la misión como, autorízate en el escáner biométrico de la zona muerta y estudie el interior de la habitación segura. Entonces, tenemos que conseguir el blueprint para saber cómo se craftea dicha espada, y eso, en teoría gente, se debe de encontrar por esta parte de por acá. Así que bueno, vamos a aprender el iVision, porque si no, no vamos a ver nada. Mucho cuidado con los zombies. Cuidado, cuidado. Bien, perfecto. Entonces, en teoría, yo tendría que venir por acá. Espero que no me vea ningún zombie. Y aquí estaría lo de la espada, gente. A ver. Autorizar. Bien, ahí autorizamos. Ah, y podemos entrar de primera. Bueno, tenemos el blueprint. Pensé que había que pasar por una zona acá, del escáner. Pero bueno, habíamos autorizado antes, así que bueno. Tenemos el blueprint, gente. Ok, gente, ya tengo el crafteo de la espada esta de luz. Si venimos aquí al crafting y me cambio aquí al tema del shear, abajo del todo me aparece. Para craftear la previsamos. El pez espada este, pero el dorado. Un cetro de estos, pero luminoso. Y un cyan crystal. Les voy a decir cómo se craftea cada cosa. Primero que todo, el cetro este, precisamos un cetro normal. Más una roca de estas, una green crystal. Y queda el cetro luminoso, que es muy potente, por cierto. Así que este ya mismo lo podemos hacer. Por ejemplo, yo qué sé. Tiro eso por ahí, guardo el cetro. Venimos a la parte de crafting y lo hacemos. Perfecto. Una cosa menos en qué pensar. Ahora, ¿cómo se craftea el golden swordfish y el cyan crystal? Bueno, el cyan crystal, para craftearlo, precisamos cuatro green crystal que se pueden minar en el mall. No sé si recuerdan que en la parte 1 minamos el cristal este. Y el otro cristal, el magenta, se puede encontrar en la zona muerta también. Pero para eso hace falta que tengan todas las tarjetas, como dije anteriormente. Y precisamos uno de ruber, lo que nos hará posible el crafteo del cyan crystal entonces. Que por cierto, ya tengo uno entonces. Y solamente nos quedaría el crafteo del golden swordfish. Vamos a ver cómo se craftea. Vamos a poner por acá golden y así se craftea. Precisamos el pez, como tal, más un magenta crystal. El magenta ya sabemos dónde se encuentra, pero el pez es simplemente pescando con una de las mejores cañas que te ofrecen en la isla del cielo. Así que bueno, vamos a tratar de ver si lo podemos pescar y craftear entonces la sword of light. Bien gente, una vez tengan todos los elementos, a mí en este caso me falta craftear el golden swordfish. Vamos a craftearlo y tenemos todos los elementos. Obviamente el cetro lo tengo que tener dentro del inventario, si no, no me lo va a contar como que lo tengo. No sé si me explico. Así que bueno, ponemos todo eso por ahí. Ahí lo tenemos todo. Precisamos el crafteo normal, o sea, no precisamos crafteo nivel 3 ni nada de eso. Le damos y tenemos entonces la... WTF, amigo. Qué verga. Increíble espada. No, lo siguiente, amigo. A ver si lo puedo ver en todo su esplendor a esto. Mirate, por favor, esta espada, amigo. Espada del admin, eh. Espada del putísimo admin. O sea, me encanta la animación que tiene. Mirá cuando la sacás. Ahora vamos a probar matar a gente con ella. O bueno, vemos cómo es el tema de esta espada. Pero bueno, por ahora la vamos a tener por ahí guardadita, eh. Así que bueno. Ok, hay que tener la espada dentro del inventario. Bien, continúe. Y parte 1 completada. Vamos a ir con la parte 2. Me está diciendo que la espada es realmente potente, creo. Es que no, no, mucho no sé. Eh, what you don't like the name. No te gusta el nombre de la espada o algo así. Le vamos a poner que es una verga. Uh, le podemos poner el nombre que queramos nosotros. ¿Qué? Van Hammer. The Sexton's Blade. Le voy a poner este, amigo. Listo. Listo a aceptar. The Sexton's Blade, amigo. Qué genio, amigo. A ver. Se llama ahora The Sexton's Blade. Tremendo. Perfectamente balanceado. Como el meme este de... ¿Cómo es? De Thanos, amigo. Es increíble. Ok, parte 3 ahora. Simplemente la parte 2 era cambiarle el nombre. Y ahora me dice, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Ok, gente. Luego de cambiarle el nombre a la espada. Y de obtener la misión Punisher 3. Lo que me decía Big J. Que lo estuve mirando bien por las dudas. Tengo que ir por el teleporter a encontrar mi camino para hacer esta misión. La misión es realmente increíble. Porque miren todo lo que hay que hacer. Defeat de Horde. O sea, hay que como terminar una horda. Escapa del simulador. O de la simulación. Infíltrate en la campaña. Atraviesa la cuarta dimensión. Y elimínalo a él. O sea, que hay que eliminar a un enemigo final. Ok. Yo estoy creo que preparado para este momento, gente. Lo he estado soñando desde siempre. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Teleport. Bien, estamos en la iglesia. Ok. Y esto es lo que estábamos viendo. La iglesia está abierta. Y podemos entrar a la parte interior, gente. Ok. A ver de qué se trata esto. Por favor, amigo. Por favor. Me va a volver loco. Ok, gente. Por favor. A partir de ahora, si no hablo mucho, simplemente no me lo malentienda. Porque simplemente quiero disfrutar la experiencia al igual que ustedes. Así que por favor, así que por favor, colócate el volumen al máximo. No sé, ponete los mejores cascos que tengas ahí en tu casa. Porque esto creo que se va a poner potente. Bien. A la boca esta podemos entrar sin que se abra. Pero hay que hacerlo obviamente bien. A ver, dice. En some alien language. O sea, está en un lenguaje alienígena. What the fuck. Está escrito en un mensaje alienígena. Bien, usar. Ahí está. A ver. Lol. Se abre la boca y entramos. Está en un lenguaje alienígena. O sea, prepárense porque vamos a ver alienígenas. Lol, amigo. No me lo puedo puto creer, amigo. No me lo puedo putísimo creer. Hay un portal. Un maldito portal. Ok, esto es lo que vimos en el trailer del mapa de Elber. Bien, ¿esto qué es? Covered Sand. Ok. ¿Qué? No sé lo que es. Ok. Se va completando el camino. Y bien, pasamos. Pasamos. What the fuck, amigo. ¡Qué verga! ¿Cuatro portales hay? Uno que parece el del Nether. Cero de cuatro fragmentos. Hay que encontrar fragmentos para abrir este portal de acá. Lol, amigo. No me lo puedo creer. Y los fragmentos me vas a decir que es por el portal. Bien, vamos a ir por el portal rojo primero. Ok. What? ¿Dónde estamos? No sé dónde estoy, gente. No sé dónde estamos. Uy, esto es un laberinto impresionante. No me la contés, amigo. No me la contés. A ver, pará. Vamos a ir por acá primero, gente. Ok, es por acá arriba. 100%. Bien. Nada por acá. A ver, amigo. Ojo, aparecen zombies por todos lados. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo voy a tirar una predicción. Y me parece que hay que enfrentarse a Nelson Sexton, amigo. Bien. Ojo. Hay zombies desnudos, amigo. Qué verga con esto. Bien. De un tiro los eliminamos. Y nos da... Antico Shard. Uy, amigo. No me la contés. ¿Qué es esto? Horde. Hay que poner el Horde acá. Estudia el blueprint. Pick up, pick up. A ver, estudiamos el blueprint. Agarramos esto. ¿Que no puedo agarrar ese componente o qué? Missing space. Bueno, me quedo con la espada. La espada, dije, ahí. Ahí está. Bien. Y a ver qué pasa con esto, gente. A ver. Tengo que craftear algo así como un Horde Beacon. Ok. Aquí está. Dice, usa un componente más un leather bundle. Horde Summoner. Ok. Lo tenemos el Horde Summoner. Y ahora hay que ponerlo acá, amigo. Hay que ponerlo acá. Bueno, se viene, gente. Se viene pelea con zombies. Bien, 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 bien. Acabo de entender esto. Acabo de entenderlo al mil por ciento. Bien. Ojo. Uy, amigo. Mirá esto lo que es. Por Dios. Bien, 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 bien. No estaba preparado. No estaba preparado para esto, gente. Bien. Por lo menos mueren de un golpe. Eso está bueno. Bien. Cuidado. Uy, zombie gigante. Zombie gigante, gente. ¿Dónde estará? Allá está. Ok. Bien, limpiamos un poquito los zombies. Nos curamos. No sacan tanta vida. El más preocupante es el zombie gigante, obviamente. Bien, bien, bien. Ahí limpiamos bastante. Limpiamos bastante. Cuidado que me viene el gigante. A ver. Ojo. Es potente, eh. Es muy potente. Y si le doy con la espada, ahora sí. Hablando en serio. Si le doy con la espada, el zombie este, ¿qué pasará? Uy, amigo. Bien. Es bastante potente, eh. El rango. Tiene tremendo rango de alcance la espada, eh. Tremendo rango de alcance. Todavía no sé qué daño tendrá. Pero es potente, es potente la espada, eh. A ver. Un crítico. No le puedo dar un crítico, amigo. No, no le di. No se lo di, eh. Bien, ahí se murió. Se murió. ¿Y qué me da? No me da nada. Y sigue siendo un zombie de estos, amigo, eh. Sigue siendo un zombie de estos. Ok. Me da una llave. Y bien. Lo primero ya lo hicimos, que viene siendo defeat de Horde. Abrimos acá la puerta. Y, ojo, zona segura. Ok. Agarramos entonces esta runa, por así decirlo. Y ahora tenemos que volver por el teleport. Bien. Perfecto. Perfecto. Volvimos por acá. Ahí está. Bien. Colocamos ahí. Y me faltarían entonces ahora tres fragmentos. Hay que ir ahora por este de acá. Vamos a ir por el amarillo. Bueno. Lol. Qué verga, amigo. ¿Dónde me metí? Este es el escapa del simulador. Ok. Acá hay que escapar del simulador. Lol. Me hace acordar al mapa de Danabi. Danabi tenía un mapa que era de estos, justamente. Qué genio, amigo. Ok. Me acabo de pasar la parte 1 del parkour, gente. Y sigue habiendo parkours. Así que, bueno. Lo voy a intentar pasar a este otro. En el anterior descubrí un secreto ahí para pasarlo más rápido, digamos. Así que, bueno. Vamos con este. Vamos con este. Ok. Tercera parte del parkour ahora, gente. What the fuck. What the fuck, amigo. What the fuck. Gracias por ver el video. Bien, tenemos la runa y al teleport. Ok, y me quedo con esto. Lol, tremendo hit chetado ese, amigo. Ok, colocamos ahí y ahora nos quedan dos fragmentos nada más. Vamos a meternos por el portal este que parece el del Nether a ver a dónde nos lleva. Gente, ahí vamos, a ver. Ok. Bloqueado. Teleport. Sí, yo sé que la flecha está por ahí, pero quiero ver. No puedo escapar por acá, por ningún lado. Es la casa como de alguien, ¿no? Es la casa de alguien, sí. Me dice que por acá, a ver. Hay mucho frío, por cierto. Ok, no entendí nada de lo que había por ahí, gente. Bien, me dice que hay una flecha para allá. O sea, tengo que ir para allá, pero abriendo la puerta, me imagino, ¿no? ¡Oh! Un camión. Una mudanza es. Eh, no acabo de entender nada, amigo. Nada acabo de entender con lo que acaba de pasar. Me bloqueaba la puerta un camión y ahora de la nada, ese camión desapareció, amigo. Y la casa cambió. ¿Qué verga? No entiendo nada, amigo. Tenemos que ir a esta parte de acá, ¿no? A ver. Parece que sí, ¿eh? Todo apunta a que hay que entrar por acá. Bien. Una vez acá adentro, amigo, ¿qué hacemos? ¡Wow! Ahí está lo que nos falta, amigo. Y si yo agarro la pluma y me subo hasta acá arriba... Capaz que la puedo agarrar. Eh, what the fuck, no la puedo agarrar. Ok, tenemos que ir por acá, entonces. No, al parecer no podemos agarrar esa runa. ¿Y ahora por dónde? A ascender, no, pero pará. Quiero ver qué hay de este lado primero. What? Me está cambiando todo esto. ¿Qué verga? Amigo, me está cambiando todo el... No entiendo nada. Yo ni siquiera le di ascender y estoy en otro lado. Mira, aquí está la llave que nos va a abrir, me imagino, que la puerta de acá. Descender. ¿Ves? No le di a nada, amigo. No le di a nada. Ah, lol. Acaba de ascender todo y desciende esto. Dejamos todo patas para arriba. Lol, amigo. Ok, tenemos la siguiente runa, que vendría a ser esta de por acá. Y nos quedaría solo una, gente. Solamente nos quedaría una, que es la de este portal. Así que, ahí vamos. Infiltrate en la campaña. Dice. Ok, nos vamos a tener que infiltrar en la campaña. A ver, no sé qué campaña será, pero bueno. Uy, amigo. What the fuck? ¿Nos tenemos que infiltrar ahí? ¿En serio? Qué increíble, amigo. Qué pedazo de mapa, por Dios. Bien, cuidado. Cuidado porque hay que hacer como un parkour por el agua, eh. Bien, las luces nos van guiando. Muy bien. Me estoy infiltrando, eh. Me estoy infiltrando. Hay que traer skills muy elevadas para este lugar, eh. Hay que tener, por lo menos, el oxígeno al máximo para hacer esta misión. Y hay que tener, por lo menos, también la estamina alta por un tema de... De bueno, de lo que viene siendo el parkour que hicimos anteriormente. Bien, y esto me vas a decir que... Llegamos acá. Ok, y ahora... Bien, hay que guiarse por esto. Ah. Reemplazar. Ah, ok. Hay que colocar esos objetos. Hay que encontrar esto. Bien, a ver si encontramos. A ver si encontramos. Bien, por acá se puede meter. Ok, gente. Si estoy demorando... Mirá, acá encontré uno. Bien, perfecto. Encontramos uno. Capaz que puedo encontrar todos de primera, amigo. Acá encontramos otro más. A ver. Bien, tenemos dos. Nos faltaría uno. Uno más. Uno más. Estoy recorriéndome todos los pasillos porque creo que es obligatorio esto. Bien, acá está este camión otra vez. Camión lleno de teléfonos, amigo. ¿Qué verga? Stop. Tiro el blanco. No entiendo nada, eh. No entiendo nada. Son como elementos de un turnet propios. Son como elementos de un turnet, amigo. Creo que vamos a tener que pelear con Nelson Sexton al final. Creo que vamos a tener que pelear con Nelson Sexton al final, eh. Creo que vamos a tener que pelear con el creador del juego. A ver, bien. Aquí está el último. Perfecto. Bien, tenemos todos entonces, en teoría. Pimba, 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 pimba. Y ahora ascendemos. Bien, no le estoy dando el botón, eh. Bueno, ahora sí le di. Ojo. Turn on, turn on. ¿Qué? ¿Tenemos que prender todas? Ah, es un puzle. Ok, es un puzle. Bien, esta hace que bajen las dos. Bien, entonces hago así. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Lo entendí, lo entendí. Todas están prendidas, ok. Bien, a ver con qué me encuentro acá, amigo. A ver. Ah, amigo. Bien, 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 bien. Ya entendí, ya entendí, ok. A ver, vamos. Bien, perfecto. Llegamos. Llegamos. What the fuck, amigo. Qué verga. Tenemos que pelear con estos tipos, ¿en serio? Uy, así da más miedo, eh. Bien, mirá desde dónde le puedo pegar. A ver si le puedo pegar acá. Mirá, mirá, mirá. Le puedo pegar desde ahí, amigo. Qué verga. Qué verga. Ok, ¿se cerró esto? Ah, no, está abierto. Tengo que apuntarle a algo. Pick up. ¿Qué es esto? Eh, no sé que agarre, eh. Ah, hay que colocarla acá, ok. Usar. Colocar. Bien, ¿y ahora acá arriba qué? Sí, ¿cómo subo hasta acá, amigo? Ahí está la caja colocada. ¿Y ahora? Ah, es para pegarle un tiro desde acá arriba, amigo. Ok. Ok, ojo. ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial, amigo! ¡Qué genial que está esto! Bien, 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 bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos que pelear con estos tipos, eh. Tenemos pelea con estos tipos. Bien, 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 bien. Se pone interesante esto, gente. Tirito en la cabeza que te llevas, amigo. ¿Qué, tienen armas? Tienen armas, eh. Tenían un arma, el Valentine. Tenían. ¡Ojo! No sé si te disparen, amigo. No sé si te disparen. Bien, voy a ir por acá porque me dice que tengo que ir por esta zona. ¡Uy! ¡Qué cagazo, amigo! Eh, claro, no puedo... Tengo que salir por ahí, pero... Haciendo un parkour desde acá. Haciendo un parkour desde acá. Así. Y así, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Y qué? Y una vez acá arriba... ¡Hasta acá! ¡Perfecto! Bien, agarro este kit. De arreglo será. Un kit como para arreglar algo. El cual... Debería de usarlo para arreglar algo, ¿no? Bien, pick up. Bien, ¿y qué tengo que hacer acá? Y bien, venimos acá y ahora tenemos todo eso. Claro, mirá. Tenemos que hacer esto así. Bien, ¿y ahora? No hay poder. ¡Uy, amigo! What the fuck? ¿Es que es sin balas? Verga, ¿me matan? Bien, perfecto, perfecto. Hay que arreglar esto. Y ahora me imagino que hay que... Nada. No, o sea, está todo arreglado ahora, amigo. Está todo arreglado ahora. A ver, ahora... Ahí está, ahí se abren las puertas. Spawnió otro con arma. Y otro más con arma. Increíble esto. Bien, vamos. Vamos, entonces. Item factoría. LOL. Increíble. Es la fábrica de creación de ítems de un turner. Se los dije, gente. Se los dije, ¿eh? Se los dije, se los dije. Es la fábrica donde se crean los ítems de un turner. Sumamente increíble. O sea, que esto es... Este juego, digamos... Ya estoy rompiendo la cuarta pared, amigo. No sé de qué estoy hablando, pero bueno. Ya como que estoy... Uy, no me gusta nada esto. No me gusta nada. Y ahora para dónde tenemos que agarrar. Para acá. Este es el final. No puedo hacer nada acá. Bueno, entonces me meto por este lado. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Lo encontré, lo encontré. Había que buscar esto, ¿eh? Había que buscar esto. Ya lo encontramos. Bimba. Nos vamos. Bien, la última piedra, amigo. A ver dónde desemboca todo esto, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, gente. Se abrió este portal, el cual no tengo idea de qué va a suceder. Pero ya tenemos que eliminar al tipo. Es la última parte de la misión. Así que le damos a open. Uy, what the fuck. No armas. ¿Cómo que no armas? Está Nelson ahí, te lo dije. Te lo dije, amigo, que era Nelson. Es Nelson, amigo. Uy, amigo, cómo pega. Ah, no le afectan las armas. No le afectan las armas. Ok, te lo dije. Te dije que era Nelson el jefe final, amigo. Cómo me conozco, ¿eh? Bien, ahí le pegamos una. No le dimos. Ok, ok, cuidado. Bien, ahí le pedimos un crítico, ¿eh? Le dimos un crítico bastante grande. Bien, ojo. Ojo, dos críticos. Dos críticos lleva Nelson. Lo vamos a tener todo el rato así. Todo el rato así. Ok. Bien. Una por ahí. Nelson, vení. Otra por ahí. Y otra que te llevas de regalo, amigo. Otra que te llevas de regalo, Nelson. Bien, a ver por dónde viene. Mire por acá ahora. Bien. El ticazo me se llevó. Cuidado. Bien, lo matamos. Matamos al creador del juego. Qué verga. Qué verga, amigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el cuerpo de Nelson? Está acá. No me dio nada. No me dio nada. Ah, sí, me dio. Me dio katanas. Bueno. Ítem varios. Ok, ¿y ahora? Open. What the fuck, amigo? ¿Dónde estamos? ¿En qué mapa estoy? Parece el mapa de Rusia este. Parece el mapa de Rusia. Fuera joda. Bien. Me está dando mucho miedo esto porque acabo de matar al creador del juego. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bien, por acá parece que no hay nada. Si hay, ¿qué es esto? Open. ¿Puedo salir por ahí? Ok, ¿puedo salir por acá? ¿O puedo salir? Todos me llevan en el mismo lugar. Es un experimento que van a hacer conmigo, ¿no? Creo que me va a matar Nelson. O sea, no acabo de matar a Nelson. Creo que Nelson va a experimentar conmigo. Creo que ese va a ser el final, por lo que estoy viendo. Creo predecir el final, ¿eh? Porque hay una sala ahí. Así que si me meto acá... ¿Qué? Bien. ¡Un avión! ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Dónde estoy? Continúa. 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 Primero es que se hace alusión a Uturre 2 Gracias Nelson Increíble, es como Ahí va, ahí va, ahí va Danavi 2 Y Renaxxon fueron los creadores de este mapa Gracias por jugar Gracias a Danavi, gracias a Renaxxon Entonces Por hacer semejante cosa Porque no tiene otro nombre Y continúo por acá Acaba de terminar Acaba de terminar Entonces El secreto del mapa de Elber Increíble amigo Pero sigo preguntándome Ahí está Eso, bien Access the vault Painting trade Trade Lol, vale como 40.000 Un cuadro de Nelson es Es un cuadro de Nelson Ahí está, que no lo podemos ver Pero Me quedo preguntándome A ver qué es aquello de allá amigo Porque todavía no me quedó como muy claro ¿Qué es? Increíble esto Y bueno Acabamos de luchar con Nelson Sexton Entonces En una pelea final La cual rompió mucho la cuarta pared Esta pelea final Porque como vimos ahí Aparecieron unos textos Que seguramente yo Lo habré traducido Yo no sé inglés Por eso no leí Simplemente lo dejé para que ustedes lo vean Y después lo traduciré Así que bueno gente Nada Este es el final al parecer Del mapa de Elber Esta es la parte número 3 Y final de todo este secreto Todo este enriedo Al parecer Bueno Son como ayudantes de Nelson Todos estos Estos tipos son ayudantes de Nelson Porque estaban en una fábrica Que se llamaba Item Factory ¿Ok? Así que todos estos escapuchados Son ayudantes de Nelson Al parecer Este fantasma Simplemente Quería que fuéramos A esta dimensión Para conocer A quien está detrás De todo esto Luchamos con el creador Del juego Y bueno Creo que eso es Lo que Un poco Quería contar Danabi La verdad estuvo bastante bueno Nunca me hubiera imaginado Obviamente Si es un zombie que habla Tiene que ser un discípulo Entonces de Nelson Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video La verdad que No sé como habrá quedado En la edición Seguramente yo le pondré algo Porque yo estuve grabando Durante mucho tiempo Todo esto Ya que tuve que pasarme El parkour Y tuve que hacer Muchísimas cosas más Así que nada Si te gustó el video Le podés dejar un like Suscribirte al canal Para más contenido Y nada gente Nos vemos Y hasta la próxima Chau chau Increíble la verdad Todo el secreto Terminó siendo Una pelea Con el creador Del juego So just leave me alone Right on my own I want you to cry When I'm gone This time I will Fight it alone I'll be alright When I'm gone Oh yeah Lydi Música Música ¡Gracias!